A lo largo del tiempo el carnaval se ha convertido en un símbolo de identidad para los pueblos que habitan en la sierra Otomitepegua, que durante todo el año esperan esta tradición. La mayoría de sus habitantes participan con gran entusiasmo en dicha festividad. El presente documental gira en torno al carnaval que se realiza en el municipio de Huiguetla, en el estado de Hidalgo, el cual se viene practicando desde hace muchos años. Dicha festividad comienza el miércoles de ceniza y concluye ocho días después en la tradicional octava. Justo en este último día se hace la ya tradicional danza del fuego, cerrando con ella el carnaval. Cabe señalar que es el único día donde se puede contemplar los personajes como la muerte y los danzantes del fuego, los cuales han sido el foco de atención para diversos espectadores de diferentes partes del estado, del país y del mundo. Es importante porque estamos conservando y preservando las tradiciones de nuestro pueblo, ya que creo que es la tradición más importante de Huiguetla y para nosotros los topeguas siempre ha sido muy importante. Es importante rescatar y promover la tendencia de las culturas que venían haciendo con anterioridad, rescatar esas costumbres como son los disfraces, no solo eso, la lengua, la vestimenta, ese tipo de aspectos. Los hueves son los personajes que representan al pueblo en el carnaval. Son muy importantes para esta traición, ya que revitalizan la identidad al portar la vestimenta tradicional de mujeres y hombres del municipio. Son varios grupos que desfilan por las calles acompañados de un trío guapanguero para bailar. A ellos se les unen los demás grupos disfrazados, tales como los comanches, coludos, muertes, etc. La vestimenta tradicional consta de falda, fajilla, blusa de pepenado y rebozo en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres consta de pantalón y camisa de manta, sombrero, morral y botines. En el carnaval se invierten los papeles, ya que las mujeres se disfrazan de hombres y los hombres de mujeres. Los hueves son los encargados de representar a los viejos. Es un trabajo muy laborioso. Como ven, lleva fichas y cada ficha tiene que ser aplanada a mano, una por una, quitándoles el plástico que tienen y haciéndoles hoyito y cosiéndolo a mano. Entonces es un trabajo laborioso, tedioso y es muy importante, al igual que todos los trajes que nos representan como te pegas al carnaval. Lleva aproximadamente como tres meses, cuatro meses, dependiendo de la dedicación que le pongas, porque no solamente es el traje, después es crear el penacho y dependiendo de lo creativo o como lo quieras, es el tiempo que te llevas. Hemos sido muy hospitalarios y hemos invitado a más comunidades, a personas y creo que por eso es la traición más bonita de Huetla, porque muchas personas vienen a danzar, a disfrutar del carnaval. El penacho, el penacho y en los penachos. Y yo, ¡qué admiración me da con esa gente que ya realmente ha expresado con su sentimiento, bonito, no cosa fea, sino cosa hermosa, cosa que realmente indica la cultura a la que ha llegado el pueblo de Huetla, sin darse cuenta, pensando que nomás se está divirtiendo, pero no. Trato de la diversión está el hecho de que la cultura los ha envuelto en un íntimo ser de nuestra gente de aquí, de Whitley. El sonido del Comanche tiene su significado. El sonido del Comanche es atraer mucho dinero. Este trato que nosotros traemos es el fin del carnaval porque nosotros vamos a manchar los que, por ejemplo, los coludos, los diablos, que andan bien blanquitos. Nosotros somos los que damos el punto final para que nosotros, digamos, se termine el carnaval. Y nosotros no son ellos nada porque nosotros vamos a mancharlos, a finarlos. Es un gusto que ellos, por ejemplo, nosotros si vamos a bailar, nosotros somos los que tenemos el, si los la muerte no somos carnaval. Porque nosotros vamos a manchar a ellos y nosotros, este, es una, es una, ¿cómo le puedo decir? Ellos, si nosotros no somos nada y si nosotros nos manchamos felices, nosotros somos, este, vamos a ser ganadores nosotros. Las muertes no eran como ahora. Las muertes de antes era con, este, con cisne, pero del comal, del tizón. Todo ese carbón era molido con agua y solamente, este, se llevaban a los comanches amarrados con ese, este, con ese disfraz de los cisnados. No es como ahora, que es aceite, de echar a perder los trajes, no era antes así. Eso ya fue inventado por la juventud. El que fundó el carnaval, el que fundó el carnaval no permitía el echados a perder los trajes, nada de eso. Los trajes se volvían a ocupar los años que vinieran. Pero acabando ese señor ya vino el de aceite, el de aceite de ahora, pues eso ya es pelea. El traje es un traje de diablo, que consta de una capa, está hecho a base de tela de satín. Deshacerse de los pecados, ¿no? A través del disfraz y de los conceptos del baile. Esto es algo que ha ido modificándose a través de los años. Lo que realmente ahorita vemos es diferente a lo que se vio hace aproximadamente 20 o 30 años. La Cámara de la Cámara de la Cámara. Pico García García, sí, él era un hombre que era muy querido, muy respetado por la raza topegua. Bueno, él sabía organizar un bonito carnaval y la verdad que sí lo hacía de una manera que, aparte de que divertía, también lo espantaba. Él tenía un aspecto, una personalidad que tenía una transformación, la palabra más correcta, de que lo veía así de momento, lo veía de una forma, pero ya en los años de carnaval había una transformación en él, tanto en lo físico como en lo interior, su manera de actuar era diferente. Fíjese que él estaba al iniciado de una pierna, topeaba, pero cuando se disfrazaba, no había persona que lo alcanzara corriendo. Hacía fuego con la leña en sino, y hasta que se consumiera toda la leña, tarea de leña, después de ahí metían a fuego las barretas. Y el señor, cuando lo iban a aventar, él pronunciaba el mal, ¿cómo le tenían que decir? Cuando le iban a arrojar a la lumbre, a las brasas. Y todo les pedía de favor a la gente que no invocaran a Dios, porque no se le estaba celebrando a Dios. Mi respeto es a Dios, pero en ese momento no se le estaba celebrando a él. Y ya cuando entraba, cuando le decían, no, pues si te van a gritar esto, vamos a aventar el maldito al fuego. Y él se metía a bailar. Esa música que está puesta ahorita, lo que se ponía a bailar, apagar con los pies descalzos, con las brasas. Y la barreta los agarraba, pero para doblarla, la barreta en fuego, hasta que lo apagara con sus manos. Y gente que tenía miedo, que tenía dos, tres ayudantes, dos, tres veces se quemaron supuestamente. Esa historia, porque se aventaban al fuego, pero al mismo tiempo tenían miedo. Entonces el que sí decía, sí, no le tenía miedo, salió libre, pero varias personas se han quemado en el fuego de la lumbre. De ahí, pero se acabó el señor, se acabaron las brasas, se acabó todo este juego. Ya fue inventado con la gasolina, con la tierra, no fue así el carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!